Música Mercado, para usted, la extraterritorialidad es casi el eje, no sé si de su literatura y a lo mejor incluso de su literatura. Sí, yo creo que este tema, que es un tema muy complicado, lo puedo abordar aquí improvisadamente a dos niveles. Un primer nivel sería el de que yo pienso que en Latinoamérica ha habido zonas o centros de graduación cultural que han tenido un acceso muy directo a la universalidad y a la extraterritorialidad de los temas. Pienso, por ejemplo, que Buenos Aires, al ser una capital cosmopolita, o Montevideo, podría también ser el polo, casi que son una pareja en el polo sur. Por ejemplo, al haber allí un cosmopolitismo tan grande, esa universalidad ha estado más al alcance de los escritores. Podría poner un ejemplo para resumir, Jorge Luis Borges se ha dado el lujo de escribir relatos de inspiración local sobre cuchilleros del puerto de Buenos Aires y al mismo tiempo ha escrito relatos sobre teólogos medievales o sobre un nazi, con lo cual ha hecho un acto de libertad absoluta en el terreno de la creación y nos ha brindado un paradigma a los escritores latinoamericanos en el sentido de que nunca deberíamos o nunca deberíamos mejor sentirnos constreñidos a escribir sobre determinados temas. Los booms editorial son muy dados a crear arquetipos de escritores y es así como durante mucho tiempo se ha creado el arquetipo de escritor sudamericano que sólo debía escribir en un contexto real maravilloso o sobre temas relacionados con la política, la violencia y los problemas de sus países. Yo creo que esas promociones y esas tácticas que tanto saturaron la vida de los escritores hispanoamericanos desde el boom porque precisamente fue el origen de este problema que esas tácticas han enrarecido el taller literario de los escritores y a muchos de ellos los ha condenado a un callejón sin salida del que no han podido salir. Yo tengo compañeros de generación que en este momento no escriben. En esto Ricardo Cano es una excepción, su literatura no es colombiana, no es sobre Colombia, no sucede en Colombia. Pero sí veo en nuestros otros tres contretulios una cierta obsesión por Colombia, por decirlo en las palabras de Juan Gabriel. ¿Cómo es esa fractura de vivir lejos y tener ese vínculo con Colombia personal tan fuerte? Se reivindica continuamente el tema recurrente de la inseguridad, la droga, los conflictos, una Colombia caótica, una Colombia desangrada y nos olvidamos que hay detrás está ese otro paisaje que está más difuminado que también es esa Colombia, que es la Colombia de la gente alegre, de la gente que cree, de la gente echada para adelante, como se dice allá, de la gente que cuando trabaja lo dan todo, que está allí, de la gente que a pesar de todas las dificultades es capaz de reírse, de sacar alegría de aquello, de la gente tenaz. Y si vamos más atrás está toda esa gente que los campesinos, los indígenas, con una cultura impresionante, la cultura guayú, en donde tú puedes meter y ahondar y descubrir otra Colombia. Entonces, ¿de qué Colombia estamos hablando? Hay muchas Colombias. El que aparezca, en el caso mío personal, esta Colombia, es la Colombia que yo, con la que me he quedado. ¿Por qué? Tal vez porque es la que me ayuda a caminar, porque hace parte de mis raíces, porque es con la que me quiero quedar, porque soy optimista y porque creo que Colombia puede estar mejor. Que sale en mis novelas, siempre sale, porque es una manera de pasearme por el país desde la distancia. Yo no sé cuándo dije eso, pero quiero decir que no estoy de acuerdo conmigo mismo. No, creo que decir que Colombia es lo único que me interesa es una gran exageración y yo tendría que estar, bueno, con varios aguardientes entre pecho y espalda para haber dicho eso. Y como no tomo aguardiente, no sé qué pensar. Pero el tema es que, no, una persona que ha pasado más de una tercera parte de su vida fuera de Colombia no podría decir eso y quedarse tranquila. Lo que sí es cierto es la otra parte, la parte de Colombia como obsesión mía. Y esto sí es una cosa que reivindico y que además tiene una característica especial que es casi como si nos hubieran puesto toda esta gente en medio a mi querida Ángela y a mí. Porque a mí lo que me interesa es el lado oscuro de Colombia, el lado de los problemas, el lado de la materia difícil, el lado de la carroña, como dice Vargas Llosa. O sea, mi idea de la novela, del novelista, es alguien que se alimenta de lo malo, de los problemas. Y yo, que ya llevaba varios años fuera de Colombia y que además sentía a un nivel un poco, digamos, filosófico, que no entendía mi país, que no entendía su historia, no entendía su política, me sentía desautorizado para escribir sobre Colombia. Puesto que no la entendía, no podía escribir sobre mi país. Y sin embargo, había muchísimos momentos oscuros de la historia colombiana que me obsesionaban, que me empezaban a obsesionar como potencial materia novelística. Y fue una simple cuestión de descubrir a ciertos autores, entre ellos Conrad, entre ellos Naipaul, entre ellos Phil Roth, que me enseñaron o me revelaron una especie de verdad que ahora tengo como dogma, que es que para el novelista no conocer algo, no saber algo, es la mejor razón que puede tener para escribir sobre eso. Es decir, que la novela cuando mejor funciona, para mí, es cuando funciona como mecanismo de indagación, como mecanismo de hacer preguntas, de meterse a los lugares oscuros donde nadie ha ido antes y tratar de echar un poco de luz a ver qué es lo que ha pasado ahí. Y con eso en mente he escrito dos novelas, una sobre los años 40 en Colombia y los campos de concentración para ciudadanos del eje, y otra sobre las relaciones muy complicadas entre la historia de violencia del siglo XIX, la separación de Panamá, la construcción del canal de Panamá y la vida de un escritor que a mí me apasiona, que es Joseph Conrad. Son dos temas, cada uno a su manera, oscuros, inexplorados, que a mí me presentaban más problemas que soluciones, que me presentaban más puntos complejos que claridad. Y escribo las novelas para eso, para averiguar, y eso se lo debo en parte a la distancia y al tiempo que he pasado en Barcelona, eso es lo que yo siento. Yo en Colombia sí escribía sobre todo historias de violencia. Y un efecto de eso era que mis cuentos eran como un exorcismo, o sea, yo salí a la calle a nutrirme de mala leche, y producía estas historias que no eran exactamente de sicarios o de narcotraficantes, sino de sujetos más o menos normales en su interacción con la violencia. Incluso más de profesores o lectores de novela policial que viven en un contexto policial que no entienden. Y al venirme a vivir a Barcelona, esta mala leche desapareció y se vivía tranquilo. Y de pronto descubrí que solamente se me ocurrían chistes. Mis cuentos están llenos de humor negro, pero durante un par de años solamente escribía chistes. Y bueno, había un proceso de evolución en eso. Y la semana pasada mi editor que está preparando un libro de cuentos en Colombia decía que ahora tengo un par de cuentos donde había felicidad, que eran alegres, también transcurren en Colombia. Pero en ese sentido el estar fuera de Colombia era bastante extraño porque la razón primaria para escribir no es a traición.